Comités en Acción Hola Pica, me llamo Rudy Jauregui Barreto Yo me llamo Eva María García Estamos en una elección para el Comité Niño, Niña y Adolescente A nivel departamental Nunca he venido a la Ciudad de La Paz, es mi primera vez Generalmente nuestro pueblo produce muchos vegetales Ahora que el gobierno del municipio de Yaco ha colocado el sistema de riego Hemos podido ya cultivar muchos productos Como por ejemplo la lechuga, las cebollas, el durazno, el maíz Este chicote rempeceta la autoridad de mi comunidad Significa que es la cabeza principal de la comunidad Como el secretario Es por eso que tengo este chicote Porque me dijeron autoridad de mi colegio, de mi unidad educativa También tengo símbolos Los cantinos que dicen oraba Pero lo de nosotros en castellano Se dice anda Ya que esta onda Pueden mirar como esta trenza de pur lana de llama Ya que este es el significado y el símbolo de las mujeres Como Bartolino Aziza que utilizaba antes Y también podemos ver que esta onda es el símbolo de nosotros Ahora estamos alzando los nombres de la voz de los niños y niñas Ahora como siempre Estamos nosotros aquí todos mis compañeros de diferentes distritos Vengo de la comunidad de Guanay Del municipio del Alto Vengo de la comunidad de Chivipa, municipio de Tabaco Vengo de la provincia de Ayata Venimos del municipio de Lico Soy del municipio de Ayata Del municipio de Apolo Vengo desde el municipio de Ixiamas, en la provincia belitural de Lelapaz Desde diferentes distintos lugares están viniendo Para poder representar a todo el comité de niños y otras A nivel departamental Yo vengo a representar a eso A los adolescentes, a los niños de mi municipio Hay muchos niños que no estudian No tienen el apoyo de sus padres Incluso hay algunos padres que vienen a dejarlos a sus hijos En un cuarto para que estudien Pero los hijos se van por mal camino Que es el tema de las drogas, el alcoholismo No siempre aprovechan las oportunidades que sus padres les brindan Mi objetivo de mí es ayudar a los niños, niñas y adolescentes de mi municipio Incentivarlos para que dejen ese mal camino Incentivarlos haciendo talleres educativos, deportivos, culturales Dándoles talleres sobre el medio ambiente y sobre la educación sexual Escucha la voz de una guapa Señal que lucha, sueña, diseña Vamos a salir diferentes Diferentes distritos aquí al frente Vamos a explicar cuáles son nuestras propuestas Vamos a dar a conocer sobre sus derechos de los niños Me estoy preparando para dar a conocer mis propuestas Para poder elegirme Para que yo sea un cargo a nivel departamental Suerte compañero Rudi Espero que también obtengas un cargo Ya que esto no es en vano Estén aquí, vamos a ganar experiencias Vamos a perder el miedo Y sobre todo vamos a alzar la voz de nuestros niños y niñas y adolescentes Tengo raíces aymara Raíces andinas marcaron la era Orgullosa de mi madre que te oyerá Se ve que la mayoría de los niños y niñas y adolescentes no conocen sus derechos y sus deberes También enfermería en las escuelas porque yo veo niños con lesiones, cortaduras Y no podemos curarlos mientras... porque el centro es lejos de la escuelita Que pueden saber que tienen una esperanza de que podemos ayudarles nosotros a saber sus derechos Yendo a otros lugares a incentivarles mediante talleres y hacerles conocer que ellos no están solos Hay muchos niños y niñas que no tienen la economía suficiente para estudiar Como sabrán, ya me eligieron a mí, he sido uno de los... de la cabeza de todo departamento Pero ahora mi propuesta ha sido de poder dar una... de dar a conocer la ley a nuestros padres Porque muchos de nuestros papás no conocen esa ley 548 o 548 Proteger a los niños de dar a conocer sus derechos Ahora ya estamos cansados y hemos culminado como es el comité niño, niña y adolescente Que ahora mi compañero Rudy ha obtenido el cargo Gracias a ello ahora ya estamos volviendo a nuestro pueblo Tenemos que regresar rápido a ayudar a nuestros padres Queremos darles este mensaje que quiere decir así Una vida sin violencias apoyando a la ley 548 ¡Chao, pica! ¡Chao, pica!